El monstruo cariño, el monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño. El monstruo cariño, el monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño. El monstruo cariño, el monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño. El monstruo cariño, el monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño. El monstruo cariño, el monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño. El monstruo cariño, el monstruo cariño, que Dios me ama a ser destinado al monstruo cariño. Gracias.